Obviamente que había muchas dudas en lo anímico, cómo podíamos responder con lo que nos había pasado, pero debemos entender el dolor y lo que nos pasó, lo tenemos que saber, ser conscientes de lo que nos pasó, que no podemos volver atrás, que esto no es día de revancha y que tenemos que caminar con ese dolor. ¿Y si la charla tuviste que funcionaron en particular? ¿Es que la anímica? Hablamos de lo táctico, de lo técnico, del juego. Cuando recién tenía la copa de este partido que eran 90 minutos y obviamente que el tema de Diego lo tocamos porque tenemos que saber convivir con este dolor y seguir caminando porque es la única manera de salir. El dolor te puede tirar abajo o te puede hacer más fuerte. Buscaron hacerse fuertes en el dolor. Buscamos seguir caminando. Con el dolor, seguir caminando porque es la misma. ¿En especial estaban las familias? Sí, estaban los padres, la hermana. A pesar de haber estado 7 meses solamente, el padre hizo un vínculo muy grande con la luz, incluso de socio de la luz. Así que, bueno, se lo dedicamos a él, los jugadores se lo dedicaron a él. Él sabe que nosotros estamos al lado de él, que lo vamos a acompañar. Y bueno, te reitero, seguir caminando con este dolor que no es fácil. En lo futbolístico, hubo actitud, hubo juego también, jugó bien por momentos, muy bien. Sí, fundamentalmente en segundo tiempo, cuando igualamos quizá la dureza con la que se estaba jugando y dominamos el balón y lo jugamos bien. Dice otro lado. Dice otro lado.